A ustedes también en su casa se les salieron las lágrimas porque ese fue el emotivo momento en que se despide Sebastián Caicedo del equipo de los famosos, el actor tuvo que despedirse de la competencia por una lesión en su hombro. Así es Erika, nos tocó definitivamente el corazón y como es costumbre de Hexatlón llegan directito a la casita un nuevo día, así que por favor le damos un fuerte aplauso al Buena Vibra y Motivador Sebastián Caicedo. Eso, vamos a abrirle la puerta, Sebas, cuidado, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mi amor, bienvenido. De los rojos con el rojo me gustó. Así es, vamos. Rojo hasta la muerte. Hasta la muerte, con el corazón y la sangre roja. Bienvenido a un nuevo día, pasa por favor, siéntate. Esta es tu casa. En la mitad, en la mitad. Así súper, súper. Mira, sabemos que seguimos tu carrera, que eres actor, que tienes gran reconocimiento también. También en las pantallas internacionales y decidiste entrar a esta competencia a medirte con atletas profesionales que se dedican de lleno a esta disciplina. ¿Cómo te sentiste con eso? Así es, pues mira, cuando me invitan me dicen vas a estar a participar con atletas. Yo había tenido una experiencia parecida hace unos años, había estado con gente común y corriente, pero cuando me dicen vas a estar con gimnastas olímpicos, campeones, boxeadores, el mejor soldado del año, yo dije, guau, qué es esta locura. Pero qué locura tan increíble, de verdad, asumir un reto cuando la vida me va a volver a dar esa oportunidad de medirme al lado de esta gente tan capacitada. Y pues yo quise ir a vivir ese sueño y lo viví y realmente creo que llenó más de las expectativas con las que yo iba. Mi única pretensión siempre fue conocer mis límites, mis capacidades, a mí mismo y eso fue lo que hice. Aprendí mucho de cada uno de ellos, son atletas súper disciplinados, me llevo cosas para mi vida que voy a aplicar en mi profesión, pero para mí mi sueño está cumplido. Yo quería vivir esa experiencia, la viví, la asumí con toda la responsabilidad, pues desde que llegué, por más que fuera un actor, yo no quise ir como un actor, yo quise ir como ustedes, como los que están en la casa viéndome en este momento. Y que fue súper bien, pero mal. Pero, pero, la mejor... Sí. ...de la atención crónica que tienes, una tendinitis, ¿qué te dicen los médicos? Mira, la verdad, yo empecé a sentir después de una competencia un dolor acá en mi brazo, donde duré ocho días compitiendo así, hasta que dije, no me aguanto el dolor. Me llevan al doctor, me hacen una ozonografía, se dan cuenta que tengo un desgarro en el tríceps, la inserción del tríceps con el tendón, me dicen que tengo que estar 15 días quieto, yo no duré 15 días, duré 8 o 10 días quieto, de ahí por no estar quieto, se derivó en una tendinitis crónica. Pero, ¿cómo? ¿Cómo estar quieto? ¿Cómo ver a tu equipo y no poder ayudarte? Ese era mi dolor, o sea, yo estuve leyendo y hoy quiero agradecerle a la gente que me mandó más de casi 1.500 mensajes en mi mensaje que subí ayer. Entiendo también lo que mucha gente no le gustó, que pensaba que yo no quería competir o que yo no quería apoyar a mi equipo. Miren, yo no tenía la autonomía para decir que yo no quería competir. Me gusta que se defienda. Claro, previamente antes de cada competencia te valora un médico y te miran y te dicen puede o no puede competir. Pero me van a decir, hermano, usted ya está metido en esto, tiene que competir. Sebas, pero con eso dicho, aquí en la producción, Erika y yo y todo el equipo tenemos uno de tantos mensajes que es muy especial para ti. Guau, quiero ver mensajes, muchos mensajes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, que nunca te importó el dolor, las lesiones, la tendinitis y muchas otras cosas más que el público no sabe, pero siempre estuviste ahí. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tu forma de ser, porque siempre fuiste la columna anímica de tu team famoso. Siempre estuviste ahí para dar una palabra de ánimo, para alentarlos, para motivarlos. Y créeme que tu equipo jamás va a olvidar eso y el público tampoco. Estoy de verdad muy orgullosa de ti. Te mando un beso gigante, te amo con toda mi alma y aquí te voy a estar esperando con los brazos abiertos. ¡Ay, Dios mío, qué belleza! Ay, no, pues ya me muero en llegar a Colombia para verla. Ese mensaje me llega al alma. Como dije en mi despedida ayer, la gente solo ve dos horas de competencia, que es lo que más muestran en el reality. No muestran toda la convivencia. Y realmente mi equipo, para mí, yo los amo a todos. Realmente yo di el todo por el todo, el 100% de mi energía con ellos. Ahora, vimos este mensaje que te envió Carmen. O sea, estuviste alejado muchísimo tiempo de tu familia, de ella. ¿Cómo se te ocurrió hacerle esa propuesta de matrimonio así, por teléfono? Mira, ya estoy como desesperado. Vamos a casarnos. Pues mira, realmente... ¿El herido para cuándo? Ya casi, ya casi. ¿Para la boda, por Dios? Pues mira, estando allá separado, después de tanto tiempo, empiezan a florar miles de sentimientos, a afianzar todo lo que ya sabes. Y pues después de casi un mes y puntas de estar lejos de ella, que parecieran seis meses estando allá. Pero es que ya era horas, ¿eh? Aproveché. 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 Pero ¿cuándo es la entrega del anillo? Sí, mucho blablabla, si por teléfono, la cosa, ya llega el anillo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues no sé, acabo. Nosotros queremos estar presenciando eso prácticamente. Acabo de salir, como se dieron cuenta, vamos a tener tiempo para eso. Apenas llegué a Colombia, vamos a mirar. ¿Una pistica va a ser en Colombia o va a ser en Estados Unidos? Va a ser donde Dios nos... Ay, está callado, callado, pero les deseamos lo mejor, Sebas, éxitos, excelente desempeño. Sabemos que ya quieres que pasen los segundos volando para abrazar a tu amor, ver a tu familia, ver al perro. Y pues nada, gracias por... Te quedas con nosotros durante todo el show, así que no te nos escapas todavía de adónde vas a entregar ese anillo. Bueno, ¿qué te parece? Sí, por ahora seguimos con Edita. Bueno, señoras y señores, estamos de regreso aquí. Esas son algunas de las otras categorías. Y bueno, nosotros estamos verdaderamente contentos porque la música nos trae muchísima felicidad. Todos esos son grandes temas y por supuesto aquí tenemos hoy súper invitados que nos vienen a acompañar esta mañana aquí en La Cocina de Un Nuevo Día, mafio, hermano, gracias por estar con nosotros. Yo estaba en el Snap, ya tú sabes, con esa hamburguesa, que estoy loco que se termine eso. Muy bien, bueno, fíjense... Tengo que hacer una competencia porque yo también voy por esa. Lo reto, lo reto es que nos hagamos una peletita. No se preocupen, lo tengo para los dos, tranquilos. Sebas, voy contigo. Cuéntame. ¿Qué te habría gustado comerte cuando estabas por allá en el exatlón? ¿Qué comida no había? La verdad, me encantan las arepas que me hace mi suegra los domingos. Ay, qué maravilla. Sí, me fascina. Es algo que extrañé muchísimo. Qué rico. Mira, se llaman smash burgers. Las vamos a voltear, les voy a poner el queso por encima. Vamos a ir a una pequeña pausa. Rápidamente... Ay, ay, hay un vigilante, hay un vigilante. Qué cosa tan maravillosa. Vamos a volver. Vamos a celebrar el día de la hamburguesa con queso. Felicidades. Bueno, felicidades a la hamburguesa, se merece un aplauso a nuestra protagonista de hoy. Y bueno, mayonesa, salsa de tomate, mostaza. Vamos directamente con la carne por encima. No me hagas eso, mostaza. Mira, agarré una cebolla, corté unas ruedas de cebolla y las pones directamente en un sartén para... Espectacular y esto va aquí, arribita. Ay, no. Y después vamos sencillamente con los vegetales. Y por ahí una carita. Qué bonita se ve la cebolla, pero tanta cebolla. Es un cebollón. Es un cebollón. Es un anticancería. Ahora, yo antes de que nos vayamos a la pausa...